Esta semana Perú ha estado en los ojos del mundo, ya que la increíble saga de acción de Transformers y la conocida novela mexicana La Reina del Sur, ambos proyectos han estado siendo grabadas en nuestro país, tanto como en la capital y en la maravillosa ciudad de Cusco. Repasemos un poco sobre lo que ha sido este mes de full acción. Comencemos. Hace unos meses se dio a conocer que se iba a grabar parte de la séptima entrega de Transformers, Rise of the Beast, en la ciudad de Cusco. Desde un inicio tuvo a todos los fanáticos emocionados. Sin duda los autos fueron el gran atractivo en los días de filmación, hasta ya empezaron a destruir la ciudad. Hace unos días, Michael Bay, quien es productor del film, mostró en sus redes lo fascinado que se encuentra en una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. Awesome, awesome. El director ya ha informado que ya terminaron de rodar en Perú y que ya están con destino de regresar a Estados Unidos. La reina del sur también ha generado un gran revuelo en nuestro país, pues no es habitual que una producción de Telemundo se lleve a cabo aquí. Kate del Castillo ha grabado tanto en Cusco y en Lima. Al parecer sería solo para un episodio de la serie, pero de igual manera es un orgullo que se pueda mostrar parte de nuestra cultura en la producción de la narcoserie La Reina del Sur. Y así lo confirmó con una historia en sus redes. Han habido muchos fanáticos que se han parado frente al lugar de grabación para que puedan presenciar el gran trabajo de todo el equipo. Hasta el momento no se sabe a detalle sobre lo que va a tratar esta escena, pero se puede observar que la actriz mexicana empieza a caminar con sus colegas en el Girón Ocoña. Ambas producciones ya terminaron con su plan de rodaje en Perú, pero ha sido un honor que hayan escogido nuestro país como una de sus locaciones. Esperemos que esto pueda incentivar a que más proyectos internacionales quieran apostar para que graben en Perú. Solo nos queda esperar para ver los resultados. Eso ha sido todo por hoy. Chau, chau.